hola a todos un saludo aquí estamos de nuevo con otro vídeo seguimos con los tutoriales enfocados a retroar de esta nueva guía 2020 actualizando datos y esas cositas y bueno en esta ocasión siguiendo el vídeo anterior que os dejé de cómo arreglar o corregir diversos errores como las bandas negras que salían arriba y abajo en los juegos de play pues ahora vamos a complementar ese vídeo y el vídeo anterior donde os enseñe las opciones del emulador de la playstation 1 pero vamos a ver ahora pues cómo aplicarle lo que vienen siendo shaders o filtros bezels que son como una especie de marquesinas y aplicar algunas ciertas mejoras visuales o otros arreglos según el tipo de juego bueno lo vais a ver vale como siempre vale ya sabéis darle al vídeo suscribiros al canal y todo eso la campanita para estar atento a los vídeos que se van subiendo sino no notifican obviamente y si os gusta el contenido y todo eso pues le tenéis un botoncito en youtube que pone unirse que funciona como si fuera una suscripción como un patrón y demás pero todo localizado en youtube que es como mejor vale así que poco más vamos al lío como siempre sabéis que esta guía si tenéis cualquier duda cualquier cosa lo dejáis en los comentarios no hay ningún problema si sugerencias otras cosas que ver yo iré subiendo en medida del que vaya pudiendo ganas y demás vale y tenga conocimiento sobre ello y todas esas cosas el vídeo va a ser largo no creo que tanto como los demás vale o sea pero no esperéis diez minutos porque ya me he comido simplemente con esto casi dos minutos así que más o menos tenerlo en cuenta ya sabéis que lo explico las cosas las razones y el porqué y todo eso así que nada lo primero de todo como estamos hablando de la play hay una cosa que la repito en varias ocasiones pero quiero que la tengáis en cuenta un poco porque sé que siempre después hay algún comentario que bueno sale el tema estamos aquí en retomarch y como siempre como vamos a tratar el tema de filtros shaders y demás siempre si no tenéis un pc de muy muy antiguo vale siempre probar que esté el driver vulcan aquí en driver de todos los que ha elegido el pulca retomarch desde hace ya unas presiones atrás que por fin él cambia solo de driver antes teníamos que cambiar de drive y era un poco coñazo ahora ya no hace falta eso vale era algo que todos pedían y al final poco no lo han puesto y cambia automáticamente el driver si no soporta en principio si soportaban en vulcan iría bien vale si no soporta el vulcan pues tenéis que poner el que pone gl o el gl core pero bueno si no soporta el vulcan gl core quizás tampoco vale pero bueno que eso es lo de menos nos vamos a poner vulcan vale cerramos retroarch y lo volvemos a abrir de acuerdo ahora una vez estamos hecho nos vamos a actualizar zonas niña que por cierto ya voy a funcionar nos vamos a actualizar shaders vale es el anc cuidado con esto es el anc son los shaders que usa gl core vulcan direct x 12 me parece o direct x 11 también no sé ahora mismo pero bueno le damos a bajar de acuerdo no vamos a descargar un paquete de los shaders como veis ahí abajo con el contenido os explico todo esto porque siempre me encuentro gente en los comentarios que tiene dudas y demás estas muchas veces los he explicado en varios vídeos pero claro he hecho ya un montón de tutoriales un montón de cosas pero la gente pues claro o no suele buscar o a lo mejor no busca con el término correcto y demás no entonces pues vamos siempre lo repito vale como vamos a hablar sobre sobre esto ya está puesto ahora bien como algunos emuladores usan en el driver open gl si vemos aquí antes nos salían bajar los shaders también de open gl pero ahora no tenemos 7 de open gl para actualizarlos también para las últimas colecciones y demás lo que hacemos es nos vamos a ajustes nos vamos a controladores en el controlador de vídeo vamos a poner que sea gl open gl ahora salimos fuera de retroarch volvemos a cargar siempre tenemos que salir fuera para que se cargue el nuevo driver una vez cargado esto le damos actualizador en línea y como veis ahora aquí abajo aparece cg y gsl podemos bajar los dos los cg yo nunca los he usado son pero bueno podemos bajar los dos con esto ya tendremos actualizado todos los shaders a sus últimas versiones siempre aconsejo actualizar todas las cosas de red de retroarch si tenéis actualizar retroarch a una versión nueva y os pide cualquier cosa que se actualice los recursos o lo que sea por los tenéis aquí también no de vez en cuando pues actualizar las cosas porque van cambiando y también descargamos los drivers de open gl creo que no se cambian vamos a comprobar en tiempo real cómo sería esto porque si yo por ejemplo cojo y cambio bueno ahora voy a poner el driver vulcan otra vez para que esté como tiene que estar pero es si yo pongo ahora vulcan y me voy aquí actualización en línea en teoría no debería de salir aparece gl sl porque son el drive que tenemos cargado por eso ahora cerramos y ya cuando volvemos a arrancar vale pues ya está estamos con el driver otra vez él el vulcan bien vamos al lío tengo ya algunos juegos aquí preparados vamos a ver dos vamos a poner el 007 que fue el anterior vídeo donde se explique lo de las franjas negras y todo eso que como se hacía para para arreglarlo un momento vamos a vamos a dejar un mute dame un segundito porque no nos interesa el sonido para nada ya está así no molesta vale vamos a cargar la imagen la imagen el estado para quitar la intro y bueno esto es el juego que habíamos dejado en el anterior vídeo lo habíamos dejado de esta forma quitando las franjas negras centrando la pantalla de izquierda a derecha moviéndola un poquito por al lado y dejándola todo centrado aplicando el hack 16 9 que como veis pues queda guay sin deformarse la imagen y todo perfecto ya con los bugs propios del propio juego vale eso ya es es inevitable bueno entonces qué pasa si vosotros sois unos puristas y os gusta ver este juego pues más viejo uno más más estilo a lo que se vería realmente por así decirlo porque ahora mismo pues veríamos con todo su esplendor lo gráfico de este juego como hacemos para verlo en formato viejo uno con shader crt y demás como ya os comenté para poderla aplicar en menos rápido vale para poder aplicar cualquier tipo de shader no funciona siempre que el emulador no estemos usando la resolución nativa del mismo como ahora estamos usando una resolución que vendría siendo como 1080p no podemos aplicar shaders aunque aunque pongamos el shader no va a funcionar o van a funcionar mal entonces el emulador de play tiene una opción que nos permite arreglar eso pero claro vamos a perder calidad es decir si yo ahora mismo quiero verlo en formato un televisor viejo uno pues vamos a tener una serie de problemas un segundillo hasta que me estaba poniendo nerviosa la música por mucho que digan que la gente le gusta la de final fantasy bueno lo dicho vale si queremos ahí está si queremos ver esto en aplicando un shader siempre que ampliamos como estaba diciendo en la resolución de la consola lo vamos a ver mejor como ahora vale lo vamos a ver como sería entre comillas vale en hd en un remaster hd pero no podemos aplicar filtros de tubo ni cositas de esas como se soluciona eso bueno todo esto bajo vulcan por eso he insistido este emulador de play vale el beat el psx hw funciona mejor bajo vulcan hay menos errores y funcato mejor aparte que nos permite más opciones avanzadas así que vamos directamente aquí vale perdonar si hay cortes y esas cosas pero es que no voy a repetir lo más estamos aquí que está muy densa la situación con el coronavirus y esa mierda a ver lo que estamos diciendo vale si queremos verlo en formato retro vale explicar si hay des estimulado como estaba diciendo vale vulcan y todo eso lo primero de todo en las opciones siempre acordaos de cuando vayamos a tocar las opciones yo os enseñe unas como yo las tengo como a mí me gusta os explique cada una lo que hacía en las anteriores vídeos en esta ocasión vale bueno como ya visteis cree un archivo de guardado o sea un archivo de opciones para este juego en concreto donde ajuste todas las cosas para dejarlo un chulo vale ahora es que soy lo que gustan ver las cosas retro como ya os he dicho antes pues tenemos una opción que es super sampling vale al poner el super sampling lo que vamos a hacer es como ya pone aquí vale verlo a resolución nativa que sería lo mismo que tendríamos aquí al ponerlo a un a un equis vale pero aplicándole un cierto antializing que se ven menos los defectos con lo cual nosotros lo vamos a poner en on aquí nos dice vale en este texto si lo leí veis que pone sólo funciona bajo vulcan al final no y nos dicen que el batering tiene que estar desactivado este de aquí que a mí que ya os dije que a mí no me gusta como se ve el efecto vale en vulcan por defecto y se desactivaba siempre pero ahora también lo admitía y demás o sea esto apagado activamos el super sampling ponemos que la resolución del super sampling yo le he puesto a 4x que es la misma que la que estoy usando aquí que sería aproximadamente 1080p vale ya estamos renderizando internamente el juego 1080p y los dos gradeamos a la resolución nativa de la consola con esto ahora si nos salimos al juego estamos ahora en la resolución nativa como veis pues se ve todo pixelado y demás pero con un super sampling que se ve pues bueno un poquito mejor vale entonces vamos a dejarlo aquí con el tío así se no se nota más qué más hacemos con esto ahora pues bueno como siempre tenemos las mismas opciones que la ventaja que tiene esto y las más correcciones las mismas cosas para todos los juegos tenemos el filtro pilineal en el caso de que ahora vamos a poner un filtro crt casi que lo ideal sería pues quitar el neres o sea quitar el filtrado de las texturas y ponerlo en pixelado mirar por ejemplo la el muro veis el muro que se ve en todo pixelado si ahora le ponemos el bilineal se ve todo como alisado porque bueno si quedamos en neres como le vamos a poner un filtro crt se va a desimular un poquito más y quizás se vea un poquito borroso esto es ya depende de todas estas opciones que os digo aquí no son una cosa que tengan que ser así vale todas estas cosas son a gusto de cada uno otra cosa vale que es que texture filtering y el adaptive smoothing este smoothing como se diga vale chocan un poquito entre ellos es decir a ver si los si lo consigo explicar el filtro suave este el filtro adaptivo lo que hace como pone aquí en la descripción vale digamos que al alisa vale emborrona un poquito los gráficos en 2d y la interfaz dejando los objetos en 3d como pone aquí sin tocar es decir este juego no afectaría mucho porque no tenemos elementos 12 pero ya sabéis que la play pues como por ejemplo un resident evil no los personajes son en 3d con esa opción los personajes seguirían estando igual vale de enfocado de nítidos y o de pixelados pero el fondo pues le pasaría un efecto así como de bilineal vale pero si activamos el bilineal aquí esto lo aplicamos a todo el contenido de la pantalla así que si tenemos esto tenemos esto pues 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 no hace nada vale si es porque éste lo hace toda la pantalla y esté una alguna parte pero como estamos aplicando toda la pantalla vale pues éste se come a esto de acuerdo pero bueno que no influye vale lo podéis dejar así no influye yo en este caso lo voy a poner como está diciendo en eres vale y ahora pues vamos a ver directamente un shader en este caso como os he dicho pues vamos a ver una una cosa que sería como un monitor crt vale habilitado habilito el shader lo cargamos estamos con vulcan vale así que son shaders slang si ponemos shader glsl y nos metemos en por ejemplo en shaders crt veis que no aparece ninguno porque porque no estamos con el driver de opengl vamos con los slang y nos vamos a hacer de podemos meternos aquí en crt bueno tenemos muchos shaders poner el que os dé la gana tendréis que probar efectito dedicarle un tiempecito para ver cuál es el que os gusta tenemos shaders en crt vale y tenemos shaders también en presets de crt también que son ajustes que ha hecho la gente de estos de los shaders que también lo han dejado aquí como ajustes como predeterminados vale tenemos varios y en este caso me voy a poner aquí vale yo voy a enseñar alguno por ejemplo claro tenemos muchos y del mismo muchas variables con muchos efectos diferentes y demás tenéis que probar vosotros el que más os guste cuál es mejor y peor ninguno o sea tenéis que probar el que más os guste hay gente que le gusta uno otro que le gusta otro efecto a mí por ejemplo el easy mode no me desagrada porque no ensucia mucho la pantalla fijaos vale como se ve ahora de acuerdo pues ahora vamos le vamos a aplicar el easy mode es y mod el atión que es bueno pues otra técnica otra cosa vale es y mod como veis pues no sé si se notará en el vídeo pero se se ha puesto pues una especie como de rejilla que se ve podemos ir un poquito más allá por ejemplo en lugar de este vamos a ponerle él por ejemplo el filtro geom que vamos a meterle el del axe vale aquí pues vemos un poquito bueno más monitores tuvo como veis ahora la cara del tío no se ve tan mal vale y estamos con resolución nativa se ve guay vale pero sí que se ve que en el control de los hombros y de todo pues que no está el pixel como a 1080 vale pero la sensación pues es como si fuera un monitor de tubo la verdad que el efecto ya digo no me desagrada y quizá para los juegos de pistola y estas cosas donde tampoco funciona muy bien cuando ampliamos la resolución pues el resultado puede ser bastante interesante como veis o sea no se ve nada mal si nos fijamos en las texturas pasa lo mismo veis la textura pues con este filtro pues queda bonito no y como os he dicho vale si le damos aquí y ponemos qué y lineal la vamos a alisar un poquito y bueno quizás os gusta más así como os digo todo esto va a base de gustos de cada uno vale fijaos en la madera vale si os fijáis un poquito más veis que se ve la la unión justo en el centro porque tenemos puesto el binineal vale esto ya más picotada pero veis cómo se ve vale en la textura y vemos que está partido entre los dos pues si ahora quitamos el filtro y ponemos neres pues ya se nos ha quitado esa unión vale ya no se nota pero vamos a ver menos centrado vale más más cositas yo lo voy a poner aquí en binineal vale más cositas interesantes ahora mismo tenemos puesto estos parámetros con cada shader vais a ver efectos diferentes y comportamientos diferentes todos los shaders que apliquéis sobre todo estos crt o muchos de ellos si nos vamos aquí al shader vale cuando lo cargamos en este caso ya recordad vale estamos con el con el shader en este caso estamos con el con el geom deluxe deluxe vale pues si nos vamos aquí veis que pone parámetros del shader al entrar vemos que todas estas cosas podemos modificarlas para darle a nuestro gusto que cosa fijaos en las esquinas no os daréis cuenta mucho vale pero están como un poco redondeadas vamos a exagerar lo vale radio de la curvatura no este no era vamos a darle este mira rounded corner vale el el redondeado de las esquinas vale para simular un poco lo que viene siendo un televisor crt de acuerdo vamos a estar en 0,1 vamos a darle un montón como veis he puesto que parece esto un un telescopio de un submarino vale a unos prismáticos que se ha modificado las esquinas vale aquí tenemos unos valores que podemos ver por ejemplo también radio de la curvatura está entre 50 que hace esto por simular el efecto de ah no es menos lo voy a exagerar vale poniendo a tope es como si fuera el el televisor ya sabéis que los televisores crt pues no eran aparte de los trinitron quedan sin plano pues tenían como una como una curvatura no a mí por ejemplo pues esto no me no me gusta entonces yo por yo pues aquí yo lo que haría es no poner de cobert curvatura y estamos en un monitor crt y también cogería pues él lo que viene siendo las esquinas y las quitaría vale y todo directamente cuadrado esto con todos cada parámetro pues ahora una cosa tendréis que esto hay algunos que le dan como borrosidad otro que simula el efecto rgb vale esto ya cada uno esto es muy muy a gusto de cada uno y según el filtro el shader como lo hace vale ya tenéis que probar el que os guste y después si os gusta alguno podéis ajustar un poquito los parámetros mejor os gusta uno dice pero me gusta el efecto blur se lo quitáis no hay problema vale una vez hecho todo esto si nos gustara este filtro lo que presenta este ajuste de los shader para este juego en concreto y entonces como ya os dije la otra vez cuando cargamos el este juego en concreto pues se nos aplicaría con estas mejoras y con estas cosas vale entonces bueno es sencillo creo yo pero bueno que cada uno tiene que jugar un poco con los parámetros ahora bien otra cosita más vale vamos ahora a aplicar un bezel por ejemplo aquí también podría podríamos jugar un poquito porque si ponemos bueno ahora os lo explico lo que vamos a hacer es quitarle el hack del widescreen vale porque si no el bezel no tendría sentido vale entonces le quitamos el hack del widescreen porque muchos juegos no podemos poner vale ahora lo veríamos en 4-3 y tenemos unas bandas negras a izquierda o derecha que molestaría imaginaos que queremos poner un shader bueno un efecto de esto te que simula pues tener una televisor vale pues bueno ahí también podríamos redondear gracias a estos shaders un poquito las esquinas para que se ajusten y demás yo voy a poner simplemente una marquesina vale para ponerla es muy sencillo vale nos tendríamos que buscar una por internet o descargarla desde vez el project le daríamos aquí a menú rápido vale a superposiciones vale lo activamos le damos aquí bueno por defecto tengo 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 puesto una de tendría puesta una de playstation creo que no sé si funciona a ver vamos a mirarlo este no no funciona bueno vamos a cargar una vamos a poner en vez el vamos a poner playstation 1 y este juego sería este mismo si os fijáis vale está simulado estos peces que hay como una pantalla nosotros gracias a este shader podríamos como ya os he dicho dar la curvatura un poquito a la pantalla vale y ajustarlo perfectamente a nuestro sistema y lo mismo que pasa con todos vale o sea cuando tenemos estas cosas esto se quedaría para cuando ya lo tenemos ajustado por así decirlo vale y dice mira nos gusta que esté de esta forma guay me gusta como está esto pues simplemente en este caso vale las superposiciones nos iríamos aquí a personalización y guardaríamos para este juego en concreto con lo cual cada vez que cargamos el juego se nos va a quedar exactamente como nosotros lo hemos decidido con nuestra pantallita con nuestro marquito tipo monitor con esto ya digo ajustaríamos el el becel o el becel o el becel el shader en este caso vale pues nos meteríamos en no en opciones nos meteríamos aquí en opciones y quizás la curvatura el un segundo vale lo siempre vale lo que estamos diciendo tenemos lo de la curvatura pues aquí pues podemos ajustar la curvatura para que se nos adaptará pues como veis ya ya os he dicho no pues aquí pues tendríamos que adaptarla la curvatura un poco para que se nos adapte un poquito a nuestro quizás nuestro marco nuestro cuadro no y cuadrar un poquito más a lo que viene siendo la pantalla vale podemos también estrecharla un poquito de este o sea tenemos varios parámetros tenemos que ajustar lo que nosotros queramos vale y cuando esté todo esto como ya os he dicho nos vamos aquí a personalización el shader en el shader vale o personalización global lo guardaríamos como un shader y ya tendríamos pues nuestro juego todo establecido pues a nuestro gusto vamos a ver ahora otro ejemplo y ya con esto terminamos vale sé que me enrollo mucho sé que doy muchas vueltas explicando las cosas pero creo que quiero leer los conceptos claros porque después eh vienen las preguntas y es porque hay cosas que no he explicado o hay cosas que he dado por sentada vamos a cargar ahora lo que vendría siendo un juego puramente en 2D en este caso pues bueno he elegido uno que es el Street Fighter Alpha 3 no por nada en especial vale simplemente porque quería un juego que fuera eh simplemente 2D vale puro para que veáis también otro de los ejemplos que puede ser interesante vamos a ver las opciones que tenemos por bueno vamos a arrancar el primer juego un momento dejadme que lo ponga en silencio más que nada porque no quiero estar ahí cambiando de ahí está vale vale este no tengo el 6 pero bueno daría un poco igual lo aceleramos simplemente vamos a poner el entrenamiento que me venía estupendo porque no pasa el tiempo y ahí podemos hacer tontería generamos la opción ahí está bueno ahora mismo tenemos eh lo que vendría siendo un juego por defecto como veis los personajes vale eh están blurry es decir están sin pics están con menos pixel de la cuenta pero están ligeramente un poquitín borrosos aquí podemos solucionar varias cosas esto es un juego enteramente en 2D entonces si veis en las opciones como ya os he dicho vale no tenemos el porque no es no tengo la configuración salvada para este juego vale tenemos aquí super sampling por ejemplo y tenemos eh esto desactivado vale y tenemos el filtro bilineal como os he dicho si desactivamos el bilineal vale y ponemos aquí neres esto ves que los personajes siguen sin tantos píxeles porque tenemos puesto esta como os he dicho vale que estas dos eh hacían más o menos lo mismo esta solamente para los elementos en 2D y esto para todo vale entonces desactivamos los dos y esto es como se vería en la consola vale se ve como más pixelado vale podemos poner de esto veis por ejemplo a Kame el brazo de Kame y todo no pues se ve más pixelado algo que se note vale te digo que esto mejor en el vídeo lo notáis poco ¿se pueden mejorar estas cosas para verlo como deciden algunos en HD? pues sí es decir tenemos esto en lugar del filtro de textura podemos darle un filtro de textura XBR al dar un filtro de textura XBR como veis el juego pues ahora se ve mucho mejor mucho más alisado como veis el brazo de Kame y todo eso vale pues se ve mucho más chulo todo pero si os fijáis en la barra de arriba vale de la energía ve que está como partida ve que hay como una rayita cualquier filtro de estos muchas veces crea que eh estén partidos como veis hay algunos más notorios que otros pero está como partido vale se ve pues feo de si ponemos nearest se ve bien vale y si ponemos el blurry vale si lo hacemos de esto pues se ve así pero se ve como borrosito a mí no me gusta este efecto de borrosito hay gente que si lo veis desde lejos no lo vais a notar no pero a mí no me gusta ese efecto entonces ¿qué es lo que hacemos con esto? pues bueno muy sencillo vamos a usar lo mismo del super sampling que hemos usado la otra vez es decir nos vamos como veis aquí estará ahora ahora mismo si con resolución a 1080 pero es un juego en 2D o sea que no se va a notar que aumentamos o no la resolución bueno vamos a activar ahora el super sampling ¿por qué? porque como os he dicho si aplicamos ahora los shaders y ponemos un shader como a mí me gusta vale en este caso que es el XBRZ y aplicamos el XBRZ aparte de que el rendimiento y espero que no crasee el juego vale me he pasado vale puede pasar que crasee como habéis visto puede pasar que crasee ahora es una putada tengo que moverla a cargar puede pasar que no se aplique puede pasar que no se aplique vale que generalmente suele pasar que no se aplica vale pero un momento ahí está vale que se quede aquí vale menos rápido vale vamos otra vez generalmente no se aplicaría bueno ha sido pero bueno va bien muchas veces que pasen estas cosas porque si pues lo veis vosotros también vale bueno lo que estábamos diciendo vale nos vamos aquí a las opciones lo quitamos los filtrados de texturas para este juego porque no nos gusta como se ve de esta forma vale 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 y ahora lo que hacemos es activar el super sampling al activar el super sampling como os he dicho antes eh renderizamos a la resolución original como veis se ve exactamente igual pero aplicamos un pequeño eh anti-aliasing no hemos perdido prácticamente calidad de los personajes se ve exactamente igual pero ahora podemos aplicar shaders y para aplicar shaders nos vamos aquí a shaders lo activamos cargamos el shader es el anc el xbrz que a mí me gusta como ahora se aplica sin ningún problema y como veis ahora pues tenemos los filtros todo incluidas las letras de los menús todo está filtrado con xbrz las líneas de vida de los personajes de arriba como veis están todas perfectas o sea no se ve ningún defecto en la textura y bueno pues podemos disfrutar de este street fighter eh guay aquí el widescreen hack no funcionaría del todo o eso creo tampoco lo he probado lo voy a probar ahora mismo si pero veis en este juego como es un juego en 2d no hay elementos más entonces al ponerlo aquí pues se estira pero como podéis observar los personajes se ven más gordicos de lo que deberían de ser aquí se ven como tendría que ser y aquí se ven pues súper gordos ¿vale? así que por eso no a mí no me gusta estirar las cosas como como es pero con esto pues tendríamos el juego en 2d como siempre ¿vale? antes de cambiar cualquier tontería de estas siempre haces lo mismo ¿vale? si queréis si no os gusta como se ve por defecto el juego o queréis cambiar el juego en sí ¿vale? siempre antes de tocar como he hecho yo para enseñaros esta esta opción ¿vale? antes de tocarlo siempre vais aquí a las opciones del core le dais aquí a lo que pone crear archivo de opciones de juego salís del juego volvís a arrancar el juego ya estaréis con la configuración personalizada para este juego y entonces tocáis las opciones ¿vale? aparte de eso como veis tenemos franjas negras arriba y abajo ajustaríamos este juego como es en versión NTSC ajustaríamos las líneas en la versión en lugar de las de pal que lo tenemos aquí ¿vale? pues las ajustaríamos con estas ¿vale? y ya está reduciríamos las líneas negras arriba y abajo y lo dejaríamos todo chachi podemos poner el bezel o podemos poner los features como ya he hecho con el anterior juego y de esta forma pues bueno creo que podemos ajustar la gran mayoría de juegos que tengamos problemas también esto es útil y no lo he enseñado porque ya no me voy a extender más pero es útil también en los juegos que usan pistola los juegos que usan pistola si también ampliamos la resolución del juego al menos en este emulador ¿vale? si ampliamos la resolución del juego más allá de la resolución nativa como que el posicionamiento de los píxeles sobre la pistola no es preciso y no funciona no veríamos el punto de mira pero podemos hacer esto que os he dicho ¿vale? activar el super sampling que perdemos un poquito de calidad y después ya pues jugar un poquito con los filtros y demás y dejarlo todo guay pues para ese juego en concreto y que funcione con pistola y poco más si queremos jugar con mando ¿vale? si queremos con el ratón si queremos jugar o no sé si con la táctil funcionaría igual no lo sé ¿vale? pero claro esto ya depende ya de vuestro sistema y vuestras cosas y bueno pues con esto creo que es suficiente con esto ya hemos visto la gran mayoría de cosas que se pueden hacer o que podemos ajustar para nuestro gusto creo que lo he explicado bastante largo pero que se entienda lo siento si esto podría porque he tenido que hacer varios cortes y varias cosas pero es que no voy a repetirlo más veces porque si no me paso la vida aquí así que nada espero que se haya entendido que no me haya enrollado demasiado sí sé que me he enrollado demasiado pero bueno creo que para la gente que está un poco perdida pues creo que más o menos le habrá quedado algo claro y si no pues tenéis los comentarios para eso ¡Hala!